Hola chicos, ¿cómo están? Déjenme ver si puedo poner esta cámara como que... Ay, creo que no se va a poder mover más abajo Realmente lo ideal sería que pudiera subir un poco más el micrófono Pero no lo quiero mover para no hacer ruido Vamos a acercarlo nada más un poco Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien En esta ocasión voy a grabar un video con el Yeti Tal vez estoy usando mi computadora Solo el de mi hermano Y la intenté alejar lo más posible Para que no se escuche el ruido del ventilador Pero de todos modos tengo prendido el ventilador de mi cuarto Y definitivamente este micrófono lo detectan muchísimo más que el micrófono pequeño O al menos yo sí lo puedo escuchar aquí en los audífonos Entonces... Realmente no me parece que sea molesto Espero que como que el ruido cíclico incluso llegue a ser un poco relajante Porque de verdad me gustaría apagarlo Pero hace demasiado calor como para apagarlo De hecho, ahorita como estoy sola en mi casa Andaba así como completamente... Bueno, no completamente desnuda Pero sí casi desnuda Y yo era muy feliz Pero luego dije que voy a aprovechar precisamente que estoy sola para grabar un video Así que me tuve que poner ropa Y ahora tengo calor Pero por eso prendí, bueno El ruido no lo he apagado Como en todo el día desde ayer Porque no salió de mi casa hoy Y tengo... Me hice un café frío Perdón Es un café frío Escafeinado Porque realmente solo quería tomar algo frío Dije que tomaré Se me antojó un café frío Pero lo único que tenía la insoluble Era el descafeinado Que está bien Porque son las 8.46 de la noche Así que... Pues más vale no tomar cafeína Después no pueden poder dormir Pero en fin En esta ocasión Voy a hacer un video de lectura binagural De la chica del tren Para aquellos que no sepan Y continúo con la lectura En la aplicación de tingles Por si quieren ir a ver los capítulos Que no he subido aquí a youtube Vayan y chequenlo El link a mi canal de tingles Está en la descripción del video Pero por lo pronto Vamos a leer un poco ¿Qué fue ese sonido? Tengo miedo Porque estoy sola Y no sé qué fue ese sonido Bueno, si me pasa algo Al menos quedará grabado Para tener evidencias Pero Voy en la página 112 Y este capítulo Es correspondiente a Rachel Y es el viernes 19 de julio de 2013 Sabe que estoy pensando también Que debería comprar uno de esos espejos Redondos que te avientan luz Porque esa iluminación es realmente terrible Pero en fin El chiste es subir un video para ustedes De trabajar con lo que se tiene Y pues si Mi show viernes 19 de julio de 2013 Mañana El tren de las 8.04 Fue prácticamente vacío Las ventanillas están abiertas Y a causa de la tormenta que cayó ayer El aire que entra es fresco Megan lleva desaparecida 133 horas Y yo hacía meses que no me sentía tan bien Cuando esta mañana Me he mirado al espejo He notado diferencias en mi rostro Tengo la piel más clara Y los ojos más brillantes También me noto más ligera Estoy segura de que no he perdido ningún kilo Pero no me siento tan pesada Me siento yo misma La mujer que solía ser antes No he sabido nada de Scott He mirado en internet Pero no he visto ninguna noticia de su arresto De modo que simplemente habré ignorado mi email Supongo que era de espera Justo cuando salía esta mañana de casa Me ha llamado Gaskin Y me ha preguntado Si podía ir hoy a la comisaría Por un momento me ha asustado Pero luego le he oído decir En su tono de voz tranquilo y suave Que solo quería que le echara un vistazo A un par de fotografías Yo he aprovechado para preguntarle Si habían arrestado a Scott Hickwell No se ha arrestado a nadie Señorita Watson Ha dicho él Y el hombre al que interrogaron No estoy en disposición de decir nada Forma de hablar Es tan tranquilizadora y reconfortante Que me vuelve a caer bien Ayer me pasé la tarde Sentada en el sofá Atallada con unos pantalones de pants Si una camiseta Haciendo listas de cosas por hacer Y posibles estrategias Podría por ejemplo Ir a la estación de Whitney En hora pico Y esperar hasta que volviera A ver el hombre pelirrojo El sábado por la noche Luego podría invitarlo a tomar algo Y averiguar si esa noche vio alguna cosa El peligro es que podría encontrarme Con Ana o Tom Me enunciarían Y tendría problemas Más todavía Con la policía Otro peligro Es que me colocara En una posición Colocaría en una posición vulnerable Todavía tengo el vago recuerdo De una pelea Puede incluso Que lleve pruebas físicas De ella En el cuero cabelludo Y el labio Y si se trata Del hombre que me hizo daño El hecho de que me sonreí Sonriera y me saludara Con la mano No significa nada Que podría ser un psicópata Pero no creo que lo sea Por alguna razón Que no puedo explicar Me resulta amigable Podría volver a ponerme En contacto con Scott Pero antes Necesito darle una razón Para que vuelva a dirigirme La palabra Y temo que cualquier cosa Que le diga Me hará parecer Una chiflada Podría incluso pensar Que tengo algo que ver Con la desaparición De Megan Y denunciarme A la policía Eso sería Un auténtico problema Otra opción Es probar la hipnosis Estoy segura De que no me ayudará A recordar nada Pero aún así Siento curiosidad Intentarlo Tampoco me hará Ningún daño ¿Verdad? Aún estaba sentada ahí Tomando notas Y leyendo las noticias Que había impreso Cuando Kathy llegó a casa Había ido al cine Con Damien Se sintió Grandemente sorprendida Encontrarme Sobria Pero también algo recelosa Pues llevábamos Sin hablar Desde que la policía Vino a verme el martes Le conté Que no había bebido Nada en tres días Y me dio un abrazo Estoy tan contenta De que vuelvas a ser Tú misma Dijo Catorreando Como si tuviera Alguna idea De cómo soy yo De verdad Lo de la policía Dijo entonces Fue un malentendido Entre Tom y yo No hay ningún problema Y no sé nada Sobre esa chica Desaparecida No tienes Buena disposición Que había generado Y explicarle Que había perdido El trabajo Pero no quise Arruinar la verdad Esa mañana Todavía estaba De buen humor Conmigo Me ha vuelto A abrazar Cuando me estaba Preparando Para salir de casa Me alegra mucho Que estés comenzando A arreglar Tu situación Bridge Ha dicho Me tenías preocupado Luego me ha contado Que pasaría El fin de semana En casa de Damien Y lo primero Que he pensado Es que Cuando llegara A casa esta noche Podría beber Sin que nadie Me gustara Tarde El amargo Saúl de la alquilina Eso es lo que más Me gusta De un gin tonic frío El agua tónica Debe de ser Shrek Y por ser De una botella De cristal No de plástico Estas bebidas Pre mezcladas No son muy buenas Pero es lo que hay Así que no debería Estar bebiendo Pero yo llevo Todas el día Deseándolo Perdón Me dio un mensaje No es solo La anticipación De la soledad Es también La excitación La adrenalina El alcohol Me está comenzando A hacer efecto Y siento Un cosquilleo De la piel He tenido Un buen día Esta mañana He pasado Una hora Solas Con el inspector Gaskill Al llegar A la comisaría Me han llevado Directamente A verlo Esta vez Nos hemos sentado En su despacho No en la sala De interrogatorios Me ha ofrecido café Y cuando había sentado Me ha sorprendido Ver que se levantaban Y lo preparaba Él mismo En lo alto De un refrigerador Que había En un rincón Tenía un hervidor De agua Y un poco El escapeo Se ha disculpado Por no tener azúcar Me ha gustado Estar en su compañía Y ver como Movia las manos No es muy expresivo Pero mueve mucho Las cosas que hay A su alrededor No había advertido Esto antes Porque en la sala De interrogatorios No había muchas cosas Que mover En su despacho En cambio No ha dejado De cambiar De lugar La taza de café La engrapadora O la pizarro Con plumas Y de colocar Bien las pilas De papeles Tiene las manos Grandes Y unos dedos largos Con las uñas Cuidadosamente arregladas Sin anillos Esta mañana Las cosas Han sido distintas No me he sentido Sospechosa Ni alguien A quien él Estuviera intentando Atrapar Me he sentido Útil Sobre todo Cuando ha tomado Uno de sus archiveros Lo ha abierto Delante de mí Y me ha enseñado Una serie De fotografías Scott Hewell Tres hombres Que no había visto Nunca Y luego N Al principio No estaba segura Me he quedado Un momento Mirando la fotografía Mientras intentaba Evocar la imagen Del hombre Que vi aquel día Encorvado Y con la cabeza Inclinada Para abrazar a Megan Es este He dicho finalmente Creo que es este No está seguro Eso creo Él entonces Ha tomado La fotografía Y la ha examinado Un instante Los veo besarse No es así El pasado viernes Hace una semana Si así es El viernes Por la mañana Estaba fuera En el jardín Y no es posible Que malinterpretara Lo que vio Que fuera un abrazo O no sé Un beso Platónico No Fue un beso De verdad Fue romántico Entonces Me ha parecido Que sus labios Hacían un ligero Movimiento Un trémolo Como si estuviera A punto De sonreír ¿Quién es? Le he preguntado A Gasquil Es ¿Cree que ha sido él? No me he contestado Se ha limitado A negar Ligeramente Con la cabeza Se trata de Le he ayudado He sido de alguna ayuda Permítanme Un momento Chicos Realmente Hace Muchísimo calor Y A pesar de tener El abanico Prendido Y la ventana Abierta No es suficiente Me voy a agarrar El pelo Porque Lo que más Calor me genera Es tener El pelo En la nuca No sé Cómo me voy a ver Ahora Y la pantalla De mi computadora Se apagó Bueno Parezco Como No sé Que parezco Pero Algo entre Hombre Y Anciana Déjenme ver El mensaje Que me llegó Una dispensa Pero es que Es importante Y siento Que Si no contesto Después me van a llamar Y no quiero Interrumpir El video Listo Bueno Si señorita Watson Ha sido usted De mucha ayuda Gracias por haber venido Nos hemos estrechado Las manos Un segundo Y él Ha colocado Ligeramente La mano derecha En mi hombro izquierdo Yo he sentido Ganas de voltearme Y besársela Está bien Como bien dañada Esta mujer Hacía mucho Que nadie me tocaba De un modo Que se acercara Siquiera Ahí lejos De la ternura Bueno Aparte Kati Kaskill Me ha acompañado Entonces a la salida Hemos pasado Por la amplia Sala principal De la comisaría Donde había Más o menos Una docena De gente De policía Uno o dos Me ha mirado De revojo Puede que Con cierto Interés O en zen No estoy segura Luego Hemos comenzado A recorrer Un pasillo Y entonces Lo he visto Caminando hacia mi Scott Hamill Acababa de entrar Junto a Riley Iba con la cabeza Agacha Pero le he reconocido Al instante Ha levantado La mirada Ha saludado A Gaskill Con un Escuchan eso Acaba de llegar A mi en mi casa No se si Puedan escuchar Con un movimiento De cabeza Y luego Me ha mirado A mi Durante un segundo Nuestras miradas Se han encontrado Y habría jurado Que me reconocían He pensado En aquella mañana Que lo vi En la terraza Estaba mirando Las vidas Y tuve la sensación De que me miraba Directamente a mi Hemos pasado Uno al lado El otro En el pasillo Ha estado Tan cerca de mi Que podría Haberlo tocado En carne y hueso Era muy guapo Y su tensa apariencia Irradiaba Una poderosa energía Al llegar Al llegar al vestíbulo He tenido La sensación De que me Estaba mirando Y me he dado La vuelta Pero quien lo Estaba haciendo Era Riley He tomado El tren A Londres Y he ido A la biblioteca Una vez ahí He leído Todos los artículos Que he encontrado Sobre el caso Aunque No he averiguado Nada Luego He buscado Hipnoterapeutas En Ashbury Pero he dejado Ahí la coma Porque es caro Y no es tan claro Si realmente sirve Para recuperar La memoria Mientras leí Las historias De aquellos Que aseguraban Que han recuperado La memoria A través De la hipnoterapia Me he dado cuenta De que estaba Más asustada Del éxito Que el fracaso No solo Tengo miedo De lo que pueda Averiguar Sobre la noche Del sábado Sino de muchas Más cosas No estoy segura De que pueda Soportar Revivir Las estupideces Que he hecho Ni oír Las palabras Cargadas De record Que he dicho De recordar La expresión Del rostro De Tom Mientras las decía Tengo mucho miedo De adentrarme En esa oscuridad He pensado En enviarle Otro email A Scott Pero en realidad No hacía Ninguna falta El encuentro De esta mañana Con el inspector Gaskell Me ha dejado Claro Que la policía Me tome en serio Mi papel Aquí Ha terminado Es de aceptarlo Al menos Puedo Ligerarme De haber sido De ayuda Pues no deja De ser increíble La coincidencia De que me dejan Desapareciese Al día siguiente De que la viera Con ese hombre Con un click Y un alegre Burbujeo Abro la segunda Lata de Gin Tonic Y de repente Me doy cuenta Que no he pensado En tome todo el día Al menos Hasta ahora Mis pensamientos Los han ocupado Scott Caskill N El nombre del tren Tom Ha quedado Relegado Al quinto lugar Le doy un trago La bebida Y pienso Que al menos Tengo algo Que celebrar Sé que voy a estar mejor Que voy a ser feliz No falta mucho Tengo un trago A mi café Ay perdón Mi ballena Mi ballena de garganta Sábado 20 de julio 2013 Mañana Nunca aprendo Me despierto Con una devastadora Sensación De asoramiento Y de vergüenza Y al instante Sé que hice algo estúpido Inicio entonces El lamentable Y doloroso ritual De intentar recordar De que se trata exactamente En mi origen Eso es En un momento dado Tomas se dio de puesto En la lista de hombres En los que pensaba Y se me ocurrió Enviarle un email Mi laptop Está ahora en el suelo Junto a la cama A modo de Inmóvil presencia Acusatoria Me levanto de la cama Y paso por encima Para ir al baño Me dejó agua Directamente de la llave Y me echó Un fugaz vistazo En el espejo Perdón No tengo buen aspecto Aún así Desde que así me voy a ver No es tan mal Y hoy Como salió Sabes Me paso un largo rato En la regadera Reduciendo poco a poco La temperatura Del agua Hasta que se encuentra Verdaderamente Lava No es aconsejable Meterse de golpe Beba un chorro De agua fría Resulta demasiado Traumático Demasiado brutal Se hace de forma Gradual En cambio Apenas se nota Es como freír Una rana Pero a la inversa El agua fría Me alivia la piel Y atenúa El ardiente dolor Que me atraviesa La cabeza Por encima del ojo Voy a la planta baja Con la laptop Y me preparo Una taza de té Existe la pequeña Posibilidad De que le escribiera El email a Tom Pero no se lo enviara Respiro hondo Y abro mi cuenta De Gmail Me alivia ver Que no tengo Nuevos mensajes Pero cuando abro La carpeta De emails enviados Ahí está Le escribí un email Simplemente No he contestado Todavía Se me envié Poco después De las once Pero entonces Ya llevaba Unas cuantas horas Bebiendo Lo cual significa Que ladré La línea Y la excitación Que sentía Al principio Si me habrían pasado Haría mucho Abro el mensaje Podrías decirle A tu esposa Que dejé mentir A la policía Sobre mí ¿No te parece Algo rastrero Intentar meterme En problemas? ¿Qué es eso Decirle a la policía Que estoy obsesionada Con ella Y su fea mucosa ¿Quién se ha creído Que es? Dile que me deje En paz De una puta vez Actitud Cierro los ojos Y la laptop Y literalmente Me encojo Todo mi cuerpo Se pliega Sobre sí mismo Quiero hacerme Más pequeña Quiero desaparecer También estoy Asustada Porque si Tom Decide Deñarle esto A la policía Podría tener Autenticos problemas Si Ana Está recopilando Pruebas De que soy Vencativa Y obsesiva Esta podría ser La pieza clave De su expediente Y porque mencione A la pequeña ¿Qué tipo de persona Hace eso? No le deseo Nada malo Jamás podría Hacerle daño A una niña pequeña A ninguna niña Y menos todavía A la de Tom No me entiendo A mi misma No entiendo La persona En la que me he convertido Dios mío De odiarme De odiarme Yo lo hago O al menos Odio esta versión De mi misma La que anoche Escribió ese email Como si fuera otra persona Yo no soy así No soy alguien Llena de odio ¿Hasta dónde vamos a salir? Ok Que la noche anterior Lo había vuelto A vergonzar Al parecer Me había encabrado Con la esposa De un colega suyo Acusándola De coquetear con él Ya no quiero ir A ningún sitio Contigo Me dijo Me preguntas ¿Por qué nunca invito A ningún amigo A casa? ¿O por qué ya no me gusta Ir al bar contigo? ¿De verdad quieres saber Por qué? Por ti ¿Por qué me avergüenza De ti? Tomo la bolsa Y las llaves Y me dispongo A ir al Londis El bar que se encuentra Cayo Mago No me importa Que todavía no sea A las nueve De la mañana Estoy asustada Y no quiero Tener que pensar Si me tomo Algunos analgésicos Ni una copa Conseguiré perder El sentido Y dormir todo el día Ya me encargaré De este asunto Más tarde Llego a la puerta De entrada Y coloco la mano En el picaporte Pero de repente Me detengo Podría pedirle perdón Si lo hago Ahora mismo Tal vez podría Arreglar un poco Las cosas Podría intentar Convencerlo De que no le enseñe El email A Ana O a la policía No sería La primera vez Que me protege De su esposa Ese día En el que me presenté En casa de Tom Y Ana No sucedió exactamente Lo que le conté A la policía Para empezar No toqué el timbre No estaba segura De cuáles eran Mis intenciones Todavía ahora No lo estoy Recorri el sendero Y salté a la cerca Estaba todo en silencio No se oía nada Fui hasta la puerta Y que el bebé Y que el bebé Comenzó entonces A despertarse Y a llorar Enriquear un poco No se cuáles eran Exactamente Mis intenciones Pero no quería Hacerle daño Sosteniendo la Con fuerza Contra mi pecho Llegué por fin A la cerca Para entonces Ella ya había Empezado a llorar Y a gritar Yo la arrullaba E intentaba Que se calmaran Y entonces Oí otro ruido El de un tren Acercándose Le di la espalda A la cerca Y de repente Y a Ana Corriendo hacia mi Con la boca abierta Estaba moviendo Los labios Pero no podía Oír lo que decía Cuando llegó Junto a mi Me arrebató El bebé Entonces yo intenté Escapar Pero me tropecé Y me caí A gritos Ana me dijo Que me quedara Donde estaba O avisaría A la policía De momento Él se vino a casa Y se sentó Con ella En la sala Ella no dejó De llorar Como una histérica Todavía quería Llamar a la policía Y que me arrestara Por intento de secuestro Tom la tranquilizó Y le robó Que lo dejara así Y permitiese Que me fuera Me salvó De ella Después Me llevó En concha A casa Y cuando me dejó Me tomó En la mano Yo pensé Que se trataba De un gesto De amabilidad De consuelo Pero él comenzó Apretar cada vez Más fuerte Hasta que Solteó un grito Y con el rostro Enrojecido Me dijo Que si le hacía Daño a su hija Me mataría Oh por Dios Chicos Voy a terminar El video aquí Porque como se habrán Dado cuenta Estoy en una posición Levemente Incomoda Y ya me empezó A doler Muchísimo La espalda Entonces Espero pronto Poder grabar Los videos En una posición No es como Realmente Quisiera grabarlos Sentada En mi mesa El problema El problema Es que Ahorita Como es sábado En la noche Mis vecinos Tienen fiesta Entonces Me tuve que recluir Lo más que pude De la sala Que es donde está La mesa O la cocina Que está Donde mismo Entonces Tuve que venir A cerrarme A mi cuarto Para quedar Lejos Del ruido Y si Aquí no tengo Una posición Muy cómoda Para grabar Videos Pero en fin Espero que Les haya gustado El video Creo que si En realidad El ruido Que pueden escuchar De fondo No es realmente El ruido Del ventilador Sino El ruido Del ventilador De mi computador A pesar de Haberla Alejado Se sigue Escuchando Pero Esperemos Que Ahora que Grabe con La de mi hermano Esperemos Que no Haga tanto Ruido No sé La verdad Que vaya A pasar No Ahora Ya Se cayó La alarma No sé En realidad Que vaya A pasar Cuando Grabe Con La computadora De mi hermano Pero ya Lo veremos En cuanto Llegue El nuevo Micrófono Que Esperemos Que sea Pasado Mañana Igual Mañana Si es que Mi hermano Llega a tener Tiempo libre Porque ahorita No ha estado En la casa Pero espero Mañana Poder grabar El tag Del hermano Todo Depende De que Ese niño Este Aquí En la casa Pero bueno Estén Estén pendientes Por si Logro grabar Ese video Y nada Besos Pasen un excelente Día Noche Tarde Día Semana Mes Año Vida Ya me voy Porque ya me vale El tema Pensé que se me había quedado Esta cosita En el oído Pero no ¿Qué? 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 Gracias.